Era la malena, cañibucabao, como una medalla de bronce fundido Hecha con la sangre del mismo metal, es su heri platero, su amante rendido Era la gitana más guapa y feliz, que jamás es ser malabarín, se vio Pero la malena se marchó de allí, y a la mala vía sin pena se echó Y así decía el gitano, a verla como moneda, robando de mano en mano María Magdalena, que a todos tus huesos la has dado, rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado, yo te perdono mujer, por lo mucho que has amado Y me has hecho padecer, vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve arrepentida, María Magdalena Pobre del flamero, que solo se vio, la burla lo hiere, la pena lo mata Aquel duro bronce que al tibos se alzó, tiene la cabeza cubierta de plata Hasta que un buen día la vio de venir, y a sus pies llorando la cañín Se echó, pa' que me perdone, he venido aquí, como Magdalena, es su perdono Y al verla triste y llorosa, así decía besando, su pelo de dolorosa María Magdalena, que a todos tus huesos la has dado, rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado, yo te perdono mujer, por lo mucho que has amado Y me has hecho padecer, vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve arrepentida, María Magdalena